Hola, quiero que me acompañen a conocer una persona que es muy especial para mí. Decidimos buscar un detalle el cual ella se sienta a gusto, lo disfrute junto a su familia y aquí estábamos dando vueltas, decidiendo a ver qué me iba a llevar. Bueno, nos íbamos a llevar porque como equipo todos son unidos y me dieron una gran idea, que ya la van a ver. No pude evitar ver la ropa de bebé porque aunque no sepa qué es, espero con muchas ansias, mucho amor, esa alegría al saber qué voy a hacer de nuevo, mamá, me tiene súper feliz. Bueno, bueno, salgámonos de ese tema. Como pueden ver, escogimos un televisor. Así que vamos para que conozcan esa persona que es muy especial para mí, para mi hija, mi papá, mis hermanas. Y aquí vamos en camino. Estas cosas tan ricas que hice yo. Siempre lo mismo, ¿no? Mira, tu hija. Para la mujer que ha llegado a salvarme muchas cosas. A cambiarle la vida. A cambiarme la vida, le agradezco. ¡Bonito! Yo creo que es lo mejor. Amo estas flores, las amo, las rosas, son... Ay, mire, esta rosa me parece a usted. Tan amarilla y tan cálida. Se parece a mi mujer guerrera, trabajadora. Trabajadora, desde muy pequeñita. ¡No, no! No pensé, pero ahí voy. Gracias. Gracias a los personas. Gracias a los personas. ¡Vargas! Bueno, yo me interesanto voy a quitar estas cosas porque necesitamos darle una vuelta a Marinela. Mira. Es para usted. Se lo merece. No le dé la espalda, Ropi. Quiero que... Darle un pequeño detalle. ¡Un aplauso para ella! ¡Aplauso! ¡Apláutale a la nanita! Se lo merece. Gracias. Gracias porque... Gracias por ser las personas tan especiales conmigo. Yo me agradezco con usted. Y que Dios quiera que yo me dé salud para poder ser muy buena, para poder estar con ustedes. Gracias, Faibercito. Gracias, Mono. Dios me los bendiga. Eso. Usted lo merece. Se lo merece, Mari. Yo ya soy. Y el amor. Denle un abracito. Denle con mucho amor porque usted ha sido para nosotros. Llegó a ser para nosotros algo que en un momento lo necesitábamos. En usted veo ese apoyo que... Y siempre va a contar conmigo. No está, pero... Siempre. Porque Dios sabe por qué me puso en medio de ustedes. Para estar pendiente, para... Me agarre el televisor. Perdón, a ver si es poquito, pequeñito, pero... Dijo el chismoso. Yo me enteré que por ahí se le había dañado el suyo. No, es que no se me dañó. No tenía. A ver. Ya tienen que no belear. Gracias. Porque ve la novela con su familia. Su hija y su esposo. Ay, muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bien. Dios les bendiga. Todo el soano. Dios les bendiga. Que seme es una desinuncia. Se me haê una desinuncia.